Inundaciones, personas atrapadas en sus coches y afectaciones al tráfico. Son las consecuencias de las abundantes precipitaciones de las últimas horas en el centro y sureste de España. En esta población de Cataluña, sus habitantes despertaron limpiando barro y escombros, luego de ayudar a algunos afectados por las corrientes de las inundaciones. Nos hemos organizado, hemos con las toallas y con las sábanas, hemos hecho lianas y dos chicos que estaban agarrados a unas columnas, se han agarrado a la liana y los subieron a la planta de arriba y se han salvado. Pero ha sido horroroso, mucho miedo, hemos pasado mucho miedo. La Agencia Estatal de Meteorología emitió alerta roja en 11 comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, mientras que la empresa de trenes, Renfe, informó sobre la suspensión de varias de sus rutas por el corredor del Mediterráneo. Los alcaldes de Toledo y Madrid han pedido a sus habitantes permanecer en sus hogares mientras se reducen las lluvias. Me parece que es verdad que hay una alerta roja para hoy y bueno, pues me parece buena idea. Es verdad que en el Metro de Madrid puedes moverte en principio sin problema, o sea que supongo que lo mejor es no coger el coche hoy. Este fenómeno se produce tan solo unas semanas después de varias olas de calor que registraron temperaturas récord y se espera que las lluvias se mantengan activas durante varias horas. Muchas gracias. Gracias.